hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy voy a estar conectando la camarita deportiva cámara de acción acaso modelo b50x la idea es vincularla al celular y poder pasar los archivos sin necesidad de una computadora bueno en primer lugar vamos a encender la cámara también lo que vamos a hacer es vamos a desde cero vamos a descargar la aplicación la aplicación que se llama acaso go le vamos a dar instalar vamos a abrir la aplicación antes de continuar lo que vamos a hacer es habilitar la cuenta vamos a aceptar los términos y condiciones le voy a dar con mi cuenta de gmail y ahora me va a pedir que ingrese los datos de la cuenta bien por razones de seguridad esa parte la omití pero ya cargué la contraseña me doy guardar y listo ahí tenemos la cuenta activada bien una vez que tenemos la aplicación acaso go ya descargada en el celular encendemos la cámara y con el botoncito de hacia arriba pulsamos una vez y entra en modo wifi ahí conectó y va a titular aquí arriba la lucecita que indica que está conectada wifi porque está activo el wifi bien ahora vamos a comer esto abrimos la aplicación vamos a correr acá así mostramos bien y venimos aquí abajo donde dice dispositivo entramos ahí en dispositivo y ya como ya entre ella la conecte una vez me aparece directamente mi cámara si no van a aparecer acá a los distintos modelos de acaso bueno si claro como me estuve demorando en explicar se me salió acá de wifi pero vamos a darle de nuevo que active wifi en la cámara listo y ahora le damos aquí conectar le damos ok aquí abajo si a la operación anterior dice bla 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 próximo paso ahí está ya el modelo de la cámara la contraseña y le damos conectando a la cámara ahí aparece en lista la vamos a seleccionar y ahí está conectando bien me dice que mi conexión que no tengo conexión a internet porque obviamente se me salió del wifi de internet para conectarse por wifi a la cámara le pongo que conectar siempre de esta manera entonces acá me avisa me dice conectado sin internet bueno hasta ahí lo que hicimos fue vincular la cámara con el celular ahora salgo de acá y ya me entró en la aplicación si yo desde acá puedo comandar la cámara pero a mí lo que me interesa es lo que yo quería mostrar en este vídeo es poder acceder a los archivos de la cámara desde este iconito desde ese botoncito yo puedo acceder vamos a mover esto un poquito acá yo tengo una foto y un vídeo que tomé en la camarita acaso ahí tengo ese archivo esa fotito que saqué y si voy acá arriba acá arriba estos tres puntitos la puedo borrar o la puedo descargar la vamos a descargar y listo ya está descargada en el teléfono ahora vamos a ir a buscar vamos a ir a la galería del teléfono y aquí en recientes ya me aparece la foto que yo había tomado que les voy a mostrar bueno, vamos a desconectar la del wifi y les voy a mostrar les voy a mostrar que efectivamente la foto estaba aquí en la cámara y ahora ya la tengo también disponible en el celular bien gente espero que les haya servido este pequeño vídeo tutorial de cómo conectar la cámara acaso B50X al dispositivo al celular y cómo transferir los archivos desde la cámara hacia el celular bueno un fuerte abrazo nos vemos en una próxima aventura chau 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 chau